Esta zona, Arce levanta la vista, también dirige su servicio, cabezazo de gol, la pelota al tubo, golazo, ahí fuera de juego, no cuenta la acción, que golazo el que nos estaba regalando el equipo chicharronero, Domínguez, fuera de juego, la segunda, saque el nitro, la prende, la pelota era de gol, queda retrasada todavía para Cobán, está al disparo, como con la mano ahí, le puso la almohadilla, la pelota de gol, está para el primero, no hay fuera de juego el guardameta, el guardameta con Pozuelos, Pozuelos de nuevo, una nueva chance penal, no, No, dice el árbitro que no, pues se iba a perfilar muy bien, y amarilla, esa es, aquí es, el brazo no, la vende muy bien te digo, atención para donde viene Morán, Morán con la picadinha, está el primero, la pelota desviada, la pelota desviada de manera increíble, todos sabíamos lo que iba a ser el Babán Morán, El fondo y al final se viene, se viene, mirá que se viene, acá está Misco, atención, puede ser, no controló, revienta Nixon Flores, la dejaba cortita, vuelve Cobán, sombrerito, prenda la, le guardameta, el canche moscoso de manera providencial, se tira un atajadón, reflejos felinos, Domínguez, Campana, Campana que la muestra, bailotea Campana, se vuelve loco de zurda, el canche moscoso contra remate, contra remate que no llega y se ha salvado, se ha salvado de manera increíble, porque a veces así es el fútbol, porque a veces quiere, porque a veces no, no llega la anotación Cobanera, Martín, No, la jugada de Campana, atentos porque trastea la pelota, el equipo chicharronero, les cano para Kenner, Kenner con el centro, primer palo, cabezazo de gol, 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 chicharronero, gol de Misco, cuando el cronómetro marcó el minuto 65, se detuvo el tiempo, se detuvo con el estruendo de la voz, La iniciativa sería fundamental, Urizar la robó, Urizar de tres, dedos, pelota que pasa, saludando al tubo, El Quiñones tiene tiempo y espacio, si encara la marca puede ser, va a su caso la pelota, arriba del arco de Maynor Álvarez, señoras y señores, en 87 de juego, Evangelista pide un córner. ¡Suscríbete al canal!